¡Hola! ¿Qué onda, Polo? ¿Cómo están? Perfecto, ya estamos los tres ahí. Justamente, creo que este tiempo... ¿Cuándo fue la última vez que los vi? Fue cuando... Febrero, ¿no? Cuando vinieron a Ciudad de México a dar su show ahí, este... Cuando estrenaron Lunar, ¿no? Sí. Ah, 14 de febrero. Sí, ahí fue. Que les fue bastante bien. Parece que fue hace poquito, pero ya tiene bastante, ¿no? Ya, no, ya se siente que fue hace un chorro. Parece que fue en otra época. Parece que fue el año pasado. No, pero me parece que la carrera de ustedes va a meteórica y justamente esto que pasó de la pandemia y tal frenó un poquito estos planes ya de empezar a internacionalizar la banda, ¿no? Porque iban a ir, me parece, a San Antonio... ¿A Texas? A San Antonio, ¿no? A Austin. A Austin, ¿no? ¿Cómo les ha afectado, chicos, esto a ustedes como bandas? Supongo que bastante, ¿no? Sí. Pues de hecho, esa noticia de Austin... O sea, bueno... O sea, en cuanto a presentaciones en vivo y como dices, a darnos a conocer físicamente si nos pegó. Y Austin, precisamente, fue la primera fecha que se canceló de los planes que teníamos. Y esto fue hace... En marzo, como a principios de marzo. Creo que todavía estábamos a finales de febrero cuando de plano dijeron no, no se va a armar. Y teníamos dos fechas más por cerrar en Aguascalientes y en Zacatecas que ya, por como se puso la situación, ya no le pudimos caer allá a esas ciudades. Bueno, ojalá que todo esto pase pronto, ¿no? Para que puedan seguir... Pero me parece que en redes sociales también les está yendo bastante bien, ¿no? Ahí va. Sí. O sea, la verdad es que sí. Como dices, ha sido una oportunidad de estar más en comunicación con fans y todos. La verdad es que tenemos más tiempo y estamos como más alertas a estar comunicándonos con... Haciendo lives, intentando hacer interacciones también con los fans. Pues ha sido un buen tiempo y ha sido una buena oportunidad como para conocernos más y estar más en contacto con ellos y hasta empezar a planear colaboraciones. Oigan, sí, hablando de eso, ahorita hablamos de esas colaboraciones que me pareció sumamente interesante para el video, pero su más reciente track, su más reciente sencillo, se llama Yo la Amaba. Está bien fuerte, ¿no? Sobre todo en estas épocas que te pegue un dolor así, debe estar bastante fuerte, Manu. ¿No? Pues está cañón. De hecho, creo que también... O sea, digo, la canción en sí habla de un rompimiento amoroso, pero también creo que va... Ahorita lo podemos ligar con la frustración del rompimiento con la libertad. Sí, claro, claro. Sí, sí. Pues ahí va, ¿no? Sí, claro, pero está bien fuerte, ¿no? O sea, si es una dedicatoria de... Y sacas todo lo que tenías para darle a esa pareja que tal vez no te supo amar, ¿no? ¿De dónde viene esa canción? Espero que no sea la misma persona a la que se le dedicó Lunar, porque estamos todos locos, ¿no? No, estaría cañón. No, no, honestamente creo que... Digo, Colme, Diego, el vocalista que escribe y compone las canciones, creo que, o no sé, Orlando, según yo no... No, él tiene como alguna dedicatoria, nomás fue como escrita con base en ese sentimiento de frustración y de decepción, ¿no? Que trae cuando te rompes en el corazón. Pero no sé, según yo, no se le dedica a nadie. Perfecto. Oigan, chicos, dime, dime, Orlando, por favor. No, digo, lo que dijo Pablo, pues, o sea, yo creo que sí está basado en experiencias personales, pero creo que no se podría apuntar como a una en específico o a una situación en específico, sino más bien, como dice Pablo, pues, como a esa sensación que más de una vez, desafortunadamente, nos ha tocado vivir. Claro, claro. Oigan, ¿y cómo está lo de la convocatoria? Vi que lanzaron una convocatoria para el video. ¿Cómo estuvo eso? Y sí está participando bastante la gente, y me imagino, ¿no? Muchísimo. Ah, sí. Todos los videos para saber cuáles sí quedan, cuáles no, y como todos tenemos que decidir, tenemos que estar ahí llenando un Excel para saber cuáles sí se quedan y cuáles no, pero sí son, pues, ya van como, ¿qué? Como unos 50 videos o más, ¿no? Más, muchísimo. Todos los días te estoy conectado y el mail. O sea, lo que sucedió con ese video fue que, o sea, pues, ya como en la primera etapa de la cuarentena empezamos a replantear un montón de cosas, un montón de planes, y entre ellos fue, como te decíamos, pues, vamos a planear colaborar y armar un plan con los fans también y a involucrarnos todos ahorita de lejitos como se pueda, y salió esta idea de armar un video, un videoclip para el último sencillo para la Mava, y a partir de, desde hace dos semanas estuvimos ya con los fans ahí interactuando y pidiéndoles que nos manden videos de 30 segundos donde nos demuestren como toda esta experiencia del rompimiento, de superar, de momentos felices que de repente se te vienen a la mente, entonces ahí ya vamos, digo, y se están poniendo mucho las pilas, está muy chido también ver cómo cada quien vive el amor de una manera distinta, ¿no? Pero ahí va. ¿Todavía está la gente a tiempo de mandar sus videos o ya se cerró la convocatoria? Perdón, se cortó. Se cortó. Les preguntaba si todavía la gente está a tiempo de mandar sus videos o ya cerraron la convocatoria. No, es que, bueno, la forma en la que lo hicimos como son diferentes como temas o tipo de material que queríamos recolectar para la creación del video era, lo dividimos en cuatro fases. Para la primera fase ya no vienen más. Creo que la segunda fase sigue abierta, ¿no, Orlando? La tercera, la tercera fase es la que, bueno, la segunda, si la segunda fase sigue abierta, de hecho. Ajá, como dice Pollock, lo que estuvimos haciendo fue, son cuatro etapas y las estamos manejando como semanalmente, casi, bueno, como dos etapas por semana, casi, casi, los traemos a los fans en Triega. Pero, por ejemplo, la primera etapa fue Recuerdos Felices, ¿no? La segunda etapa que creo que ahorita sigue activa es cuando, ¿qué es lo que haces? Como cuando te rompen el corazón y quieres, o estás en ese proceso de superar. Ok. Luego, la tercera etapa, ajá, sí, o sea, sí la estamos llevando y la tercera etapa que es la que en esta semana vamos a pasar el anuncio es, ok, ya nos mandaron recuerdos, ahora nos mandaron como cuando rompen y qué es lo que hacen para intentar como salir de todo ese trip que se genera, ahora envíenos como qué es lo que hacen o lo que el proceso posterior a, o sea, porque es como un proceso de intentar olvidar a alguien y después ya vino un proceso como de, ok, ya lo olvidé o ya lo olvidé, ¿qué fue eso que finalmente te llevó a decir, ok, ya estoy del otro lado, ¿no? O esta otra etapa en la que ya sabes que no te está afectando o el rompimiento como lo hizo en un principio y por último les vamos a pedir en la cuarta etapa que ya todavía falta un rato para esa que nos manden un, o sea, ya como para relajar un poquito de tanto, de tanto tema de la recesión pues que nos manden haciendo playback de la canción de su parte favorita va a estar sensacional, ¿no? esta muy chida es la que más me emociona a mí Sí, claro, porque además sus fans son bien entregados, ¿no? Yo cuando los vi en vivo la gente se les entrega pero de una manera bastante buena y en redes sociales los comentarios todos son buenos, no hay así ni un comentario de hate de, ah, cantan feo o algo así, ¿no? Todos son muy buenos, ¿no? O sea, rompen como ese índice de ese porcentaje de que por 100 comentarios buenos tiene que haber 10 malos y todos son buenos, este, fans realmente agradables, ¿no? Sí, son una chulada, pues es que como dices se nos entregan y eso es literal creo que el principal motor de esto, entonces como dices son personas que creo que se sienten muy identificadas al menos con si no bien con nosotros personalmente pero con la música y el proyecto entonces pues como que ya se mancuerna y eso solamente hace que crezca más y vaya más rápido, ¿no? Claro, pues yo la amaba es un tema para estas personas que pierden una relación y que bueno dedican y sacan todo eso, chicos, ustedes tienen una canción que les sirva en esos momentos catárticos sin mencionar a José José, ¿no? Uf. Pues es que hay muchas, ya, por ejemplo, yo creo que, pero dices en español, como en donde sea, ¿no? En el idioma que sea. No sé si he escuchado a Bon Iver, pero ese cuate tiene una rola haciendo experimentos. Ok, ok. Bon Iver sería un artista clave para esa situación. Ok, ¿y tú, Orlando, tienes alguna? O sea, para esas circunstancias así de despecho y de echar la lagrimita. Exacto. Yo de My Chemical Romance, la de I Don't Love You, yo creo que es la que tengo así, que se me viene así, ¡pum! porque la, o sea, esa, la agarré así, o sea, esa sí me tocó tener que aplicarla a la situación. Hace un buen, que estaba bien mocoso como en secundaria, entonces imagínate cómo pegaba la letra de esa rola en todo el coso. Sí, más cuando uno piensa que ya es el amor de su vida, ¿no? En secundaria, ¿no? Ajá, exacto, exactamente. Oigan, chicos, ¿y qué sigue para Costa de Ámbar? Porque como lo platicábamos, han estado bien activos en redes, los hemos visto en varios streamings en vivo, ¿qué sigue para ese tiempo? Porque al parecer todavía vamos a estar guardados un ratito más. Pues, viene, viene por ahí a lo mejor un concierto en vivo, no sé si, yo creo que, bueno, ya streaming, pero concierto con full band, es lo que estamos planeando, viene, ¿qué más? Pues, viene el disco que hemos estado trabajando, queremos, la meta era sacarla este año, creo que sigue siendo la, o sea, es la meta. sí. Pero no puede, no vamos a salir, entonces, ahí estamos también cambiando para que salga, creo que más, creo que también, bueno, pues, no sé si ya se dieron cuenta, pero la 3 de 4 es que va a haber un 4 de 4, entonces, pues, obviamente otro sencillo, y no sé, Orlando, ¿tú qué más? Sí, pues, lo más próximo es, es como dices, Polo, que el concierto que estamos armando y que, pues, así lo, así lo estamos como proyectando nosotros también que va a ser una experiencia en vivo de la banda completa que todavía está en producción, pero es lo más próximo y ya después, también la, o sea, ya una vez que quede este video colaborativo, pues, también va a ser un material muy interesante y muy divertido por compartir y, como dijo Polo, el siguiente sencillo que estamos ya para este verano por sacar, entonces, es lo que nos emociona más ahorita en estas épocas. Perfecto, entonces podemos decir qué disco de Costa de Ámbar sí vamos a tener este año, ¿no? Sí, tiene que pasar, claro que sí. Perfecto, y pues, ojalá que pase pronto todo esto, chicos, porque de verdad, el plan que ustedes tienen como banda va creciendo y seguramente llegarán ahí porque tienen la calidad, tienen los fans, tienen todo lo que, lo que hace falta, pero, desgraciadamente, ahorita hay una pandemia, ¿no? Es lo único, pero bueno, no, no van a ser el Cruz Azul de la música mexicana, entonces seguramente van a llegar, chicos, y bueno, ¿qué le dirían a toda esa gente que pasa por una decepción amorosa? ¿Cuál sería el mejor consejo de los Costa de Ámbar para esas personas que además de la pandemia enfrentan una decepción amorosa? Creo que, pues, lo que nosotros siempre repetimos y es como el moto de Costa es sentir, extrañar y ser real, ¿no? O sea, ya sé que son unos sentimientos horribles cuando estás en esa situación, pero mientras más te aceptes y más aceptes cómo te estás sintiendo, mejor puedes levantarte, porque mientras estés posponiendo sentirte triste y tratando de, no sé, despistarte con otra cosa, más vas a estar ahí, ¿sabes? Entonces, mientras más puedas ser real a tus sentimientos y conectar con ellos, más rápido y más perro te levantas, entonces, pues, creo que eso sería mi consejo. Perfecto chicos, pues, muchísimas gracias jóvenes por la entrevista, qué gusto verlos y esperamos verlos pronto por acá ya que pase todo esto, porque son una banda que realmente nos gusta bastante, cuídense mucho y un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, te esperamos verlos pronto. Cuídense mucho chicos, bye.